Cuando en la tarde el ánguido se relacen las bombas En el quieto los cafetables vuelven a sentir Has visto un canción de amor de la vieja murida En el letargo de la noche parece feliz Cuando en la tarde el ánguido se relacen las bombas En el quieto los cafetables vuelven a sentir Has visto un canción de amor de la vieja murida En el letargo de la noche parece feliz Una pena de amor, una tristeza